Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la emisora municipal de Nerva, desde Onda Minera. Aquí hemos quedado hoy con el periodista Jesús Cintora, que va a venir a nuestro pueblo, a Nerva, a presentar su nuevo libro. Tranquilo, hemos quedado por videoconferencia. No se me vayan a golpear en la calle, en la puerta, cuando vayan a ver esta entrevista, porque hemos quedado por videoconferencia. Como saben, hemos venido anunciando durante estos días, va a estar el viernes 7 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Cultural de Nerva, la segunda sociedad más antigua de España, después del círculo de labradores. Y con motivo de esa visita, para presentar su nuevo libro, pues nos hemos citado aquí. El libro no necesita presentación, ¿no? Aquí lo tienen. Lo que no quieren que sepas, y él tampoco. Hay que decir que, bueno, ha trabajado en los... Yo sí quiero que lo sepan, yo sí. Sí, yo también. Para eso lo ha escrito, imagínate. Después de escribirlo, no quiero que lo sepan. Como decía, ha trabajado en los medios más conocidos de nuestro país, a estas alturas de la película. Quien no lo conozca, mal lo lleva. Así que va a ser un gustazo hablar con él durante los próximos minutos. Cintora, ¿qué vida llevas? Bien, aquí estamos. De aquí para allá, que diría el otro. Pero bien, creo que tengo salud, con lo cual es lo más que le puedo pedir a la vida. Y a partir de ahí, pues, moviéndome. Es cierto que he enterado de otras cosas. Estoy con la gira del libro. Me he propuesto, como no quieren que lo sepamos, pues yo digo, pues, vamos a hacer que lo sepan. Y estoy yendo a localidades de toda España, que la verdad que no estoy en todos los sitios donde me llaman, pero sí algunos. Y, bueno, pues, por ejemplo, el caso de Nerva es uno de ellos y será un placer estar ahí porque no conozco la localidad, sí la provincia. Y para mí una gozada, encontrarme con gente a la que no conozco. Además, me gusta mucho el contacto directo con el público, que la gente pregunte, el poder darles la mano, hacer una foto, firmar un libro. Pero me parece que eso es una maravilla, ¿no? Yo que soy un chaval de pueblo, que en la vida hubiera pensado que iba a haber gente que tuviera interés por ir a oír lo que yo contaba o que viera mis programas de la televisión o que me viera por la radio. Me oyera en aquellos años de la serie. Entonces, para mí una gozada que venga la gente, que tenga interés. Porque la gente sí que pregunta por lo que ocurre detrás de los medios de comunicación. Eso que la gente no ve y es un buen momento para contarlo en Nerva. Bueno, vienes a una tierra de mineros que tiene un río color rojo. O sea, que con eso te lo digo prácticamente todo. El saludo con el que hemos iniciado esta entrevista tiene mucho que ver con los orígenes de Cintora. Utilizaba mucho su abuelo Vidal. Quien haya leído el libro ya lo sabrá, ¿no? No sé si te apetece comentarlo tú o quería iniciar esta entrevista precisamente por eso, porque soy de los que cree firmemente en que no hay que olvidar los orígenes. ¿De dónde viene uno para no perder el norte? Sí. A ver, yo de entrada no me gusta caracterizarme. Yo no soy de ningún color, que diría el otro, ¿no? Yo soy el hijo de la maridula carrasca, así nieto del Vidal el Chutis, que era el peón de albañil. Efectivamente, como cuento en el pueblo, en los pueblos al menos en el mío. Más puede decirse hola, pues se dice menos. Mi abuelo, solía decir qué vida llevas, ¿no? Y sí, el libro cuenta mucho de esos orígenes en el pueblo, el trabajo en el campo, en casa, con el ganado, en la albañilería y demás. Con mi padre, con mi abuelo, los años en los cuales iba con mi abuela y con mi madre, con tantos avatares, por así decirlo, ¿no? Bueno, dicho esto, sí que me parece propicio, y por eso lo hago en el libro, a reivindicar a aquellos que no somos hijos de nadie conocido, ni nadie que nos haya podido facilitar o ser un enchufe para trabajar, ¿no? Yo vengo de un pueblo, de una familia humilde, y lo que he conseguido ha sido la fuerza de estudiar mucho, de trabajar mucho durante los veranos y los fines de semana, porque no se paraba realmente en mi familia, no había vacaciones. Las vacaciones te las pasa más en la granja o en el camión, o con mi abuelo, peón de albañil, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues reivindico eso también para contar lo difícil que es desempeñarse en una profesión como la periodística, pero bueno, reivindicar que algunos estamos ahí porque hemos currado, porque estudiamos, hincamos los codos, y luego porque hemos tenido también la suerte de estar en sitios con gente efectivamente muy importante, como Gabilondo, la Escuela de la SER, de tantos años, pero bueno, también reivindicar que algunos la vida, pues regalarnos, regalarnos profesionalmente, todo ha sido a fuerza de mucho esfuerzo, porque no éramos hijos de nadie conocido, porque afortunadamente yo soy el hijo de la Mariluz. Habla también de tu, en esos primeros capítulos que se mantuvan deliciosos de tus primeros contactos con la radio, con la prensa, que no precisamente son en la universidad, y mucho menos, no se vayan a creer que sus primeros contactos fueron allá. No, no, son en el cole, ¿no? Sí, sí, cierto. A ver, no voy a destripar tampoco el libro, ¿no? Pero sí que es verdad que, en cierta forma, yo lo que soy profesionalmente se lo debo a la EGB. ¿Por qué? Pues porque tuve la suerte de que hubo unos maestros que me cambiaron la vida, ¿no? Yo era un chaval muy tímido, muy tímido, entonces tuve la suerte de hacer muy pronto teatro en el cole, y muy pronto recitar a Machado en el cole, que es un vínculo, por cierto, que nos une a Andaluzres y Sorianos, el de Antonio Machado, pero también tuve la suerte porque tiene un programa de radio al cole, y entonces pues hubo que intervenir, y me tocó, en cierta forma, a mí, porque hubo un sorteo, pero también hubo previamente que redactar una redacción que le gustó a la maestra, tal, en fin, y muy jovencito pues me tocó hablar por la radio, con nueve años, y aquello pues... Y luego el profesor de lengua también me empezó a enviar algún artículo, pues ya en la EGB, en séptimo de EGB o por ahí, también al periódico de la provincia, y porque, bueno, pues me gustaba cómo escribía y demás, yo luego realmente escribía, escribía algún artículo en el periódico, pero luego llegué a la universidad y me demostraron que no sabía escribir, porque este estilo que puede ser tan característico mío, un estilo directo, más natural, más conciso y demás, pues esto lo aprendí en la universidad. Pero luego me vino muy bien, también para estar con Gabilondo, porque es lo que él pedía también, ¿no? Yo no soy nada dado a la gente que es petulante, barroca, engolada, ¿verdad? Fatua y tal, porque es lo contrario a lo que a mí me han enseñado, y además me parece que es muy bueno ser natural y que se entienda fácilmente lo que uno cuenta, que para eso uno es comunicador. Oye, Cintora, ¿por qué este libro ahora? ¿Y qué pretendes? Pues de lo que he pretendido siempre en mi oficio, que es contar lo que pasa, ser testigo de mi tiempo. Es verdad que parte de una situación, pues como ocurrió con el segundo libro también, ¿no? De una situación en la cual con el segundo me quitaron de las mañanas de cuatro y por desgracia tuve un tiempo que ocupé en escribir el libro y el cuarto libro ha sido por lo mismo. Me quitan del programa de televisión española, cuando iba bien, tenía buena audiencia, cuando no había habido motivo para que te llamen y te digan, no, es que hay una condena por mentir, ¿lo has mentido? No, nadie me dijo nada de eso. Entonces ha habido un tiempo para reflexionar y reivindicar un tipo de periodismo que apuesta por contar lo que ocurre, no hay que casarse con nadie, hay que ser testigo del tiempo en que uno vive y al mismo tiempo hacer una radiografía de un país donde ha habido muchos avances, hay que decirlo, en democracia, pero hay otros muchos que están por hacer y hay otros muchos que tienen la sartén por el mango que se niegan a que eso ocurra, ¿no? Y el libro tiene la vocación de plasmar aspectos que no avanzan, que están ahí enquistados, que son como una especie de tapón, privilegios, aspectos que no solo lo digo yo, lo dicen organismos internacionales y nacionales también que deberían cambiar en nuestra democracia, son límites para seguir avanzando, para regenerarnos y el libro es un libro valiente porque pone el dedo en esa llaga y lo plasma y es bueno que la gente lo conozca. Lo que no hay que hacer es que la gente viva en la ignorancia o pretender que la gente viva sin conocerlo, ¿no? El libro tiene la vocación de contarlo de forma valiente y también con la aspiración de que el conocimiento nos dé herramientas para intentar revertirse en determinadas situaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto la justicia está al servicio de la política, la política del poder económico y los medios al servicio de ambos? A ver, de entrada no me gusta generalizar, o sea, yo no estoy de decir, no, toda la política depende del poder económico, todos los medios dependen del poder tal, no. Yo siempre intento hilar fino y hay que decir que todo, ¿vale? En muchos sectores de la vida hay bueno, malo y regular, pero sí que es cierto que aquellos aspectos en los cuales se ve una intromisión indebida en los medios de comunicación o en la justicia o en la política, pues hay que contarlo, es decir, ni mucho ni poco, ni decir todo mal ni tampoco decir todo bien, ¿me explico? O sea, es que algunos viven en la complacencia de, esto es una balsa de aceites y esto aquí no pasa nada, todo maravilloso, pues no es verdadero. Entonces sí que hay que contar, efectivamente, que hay aspectos de la justicia que muestran que hay una para privilegiados y otra para el ciudadano medio, y el libro lo cuenta y por qué, y cuenta aspectos muy vergonzantes. Pero hay que contarlo, hay que callarse, ¿no? Claro, el riesgo es contarlo porque pagas por ello. Los medios de comunicación pasan otro tanto, ¿no? Yo no digo que todo esté podrido porque no es así, pero hay aspectos de podredumbre que hay que denunciarlos, claro. La verdad es que, claro, lo complicado es denunciarlos porque luego te tildan de muchas cosas. A mí me han llamado de menos bonito, ¿no? De muchas formas para desprestigiarme o para intentar decir, no, este es peligroso, inconveniente. ¿Por qué? Porque se atreve a contar lo que otros igual no cuentan. Y con la política, pues lo mismo, la política es muy necesaria, la democracia. Si no la ejercen los dirigentes elegidos por el pueblo, la van a hacer otros que ya intentan hacerla o la hacen en algunos casos. Pero sí que hay aspectos que demuestran lo más turbio de la política y que no debe pasar. Entonces, por eso hay que contarlo. Para hacer un periodismo palmero y decir que todo guay o chupi guay, ya hay otros. Yo hago un periodismo en el cual me gusta contar lo que tiene que mejorar. Tu libro también pone de manifiesto que, a pesar de que se siguen empeñando en hacerlo ver, la ley ni es igual para todos, ni hacienda somos todos. Lo dejas, bueno, está clarísimo, ¿no? En muchos de tus capítulos. A pesar de que se empeñan una y otra vez que esto ha cambiado, que no, que no, que todo sigue igual. No, yo no creo que todo ha sido igual en absoluto. No, no, todo no sigue igual, porque sí que ha habido avances importantes. No nos olvidemos de cómo era este país hace no tanto tiempo. Todavía hay gente aquí que sabe lo que es pasar las penurias de la posguerra. Y no, igual todo no sigue en absoluto. Sí que es verdad que hay aspectos donde tenemos que mejorar. Y está ahí. Y cuando dices, por ejemplo, pues Hacienda, pues el libro cuenta con pelos y señales qué se hace para tener control sobre lo que se investiga y lo que no y qué son los raísmos que están creados dentro de la agencia tributaria para poder tener ese control, ¿no? De aquello que se investiga de una manera diferente, ¿no? A lo que puede afectar al ciudadano medio o lo que afecta, pues yo qué sé, a un pergoro. Eso es así. Y luego la ley, pues evidentemente la ley tiene sus recovecos y está claro. Vivimos en un país donde hay una serie de aspectos que nos llevan a entender que hay determinadas desigualdades. Pero sí que ha habido cambios. No podemos decir que todo sigue igual porque eso no es cierto. Eso sería una pergullada. Y yo ya digo que huyo absolutamente de la brocha gorda porque todo no sigue igual. Lo que sí cuento es lo que tiene que mejorar. Lo que no puede ser que ocurra en la política, en la sección comunitaria, con las puertas giratorias, con determinados poderes económicos, el eterno que está habiendo los servicios públicos, los medios de comunicación. Eso sí, lo cuento. Y el libro va muy bien. Va por la tercera edición. Está entre los más vendidos de la oficción desde que salió. Y a la gente le está interesando mucho, claro, porque conoce aspectos que no se cuentan. Pero hay conversaciones telefónicas también realmente vergonzantes, obscenas. Al lado de aquella peli porno que saltó en el vídeo del partido de fútbol que estabais viendo en la plaza del pueblo resulta una nimiedad. A ti, de todos esos capítulos, de todas esas conversaciones, ¿cuál es la que te produce más náuseas, Cintora? No soy muy partidario de hacer rankings de este tipo de historias. Sí es cierto que, a ver, si hablamos de conversaciones, es evidente que mucha gente se ha visto retratada en determinadas conversaciones, por ejemplo, con el comisario Villarejo, que denotan las maniobras en la oscuridad del juego sucio que se han producido desde los medios de comunicación, desde partidos políticos. Muestra que el espionaje está ahí también, en democracia, que las maniobras para derribar a rivales o a gente que es un competidor o un adversario, pues están ahí, existen, y es bueno que se sepa que se han dado y que se dan. Y que eso en democracia no puede ocurrir. Que se recurra a ese trabajo sucio. Después de leer el libro, a mí al menos, y seguramente coincidirán muchos de los que nos estén viendo, uno tiene cierta indignación, tanta o casi más como la del famoso 15M. ¿Nos la prometíamos tan felices? Cintura, después del 15M y después de los años hemos visto que de la pluralidad prácticamente pasamos otra vez al bipartidismo, que no sé dónde ha quedado tanto de lo que se promulgó en aquí 15M después de tantos años. A ver, hay al menos dos cosas en las que no estoy de acuerdo. No se ha vuelto al bipartidismo, sigue habiendo... Estamos camino, ¿eh? Bueno, veremos. No creo que sea el caso. Hay un montón de instituciones hoy en día que dependen de pactos de más de dos partidos o de rivalidades de más de dos partidos, sin duda. Hay ejemplos un montón de que el tablero no es ya bipartidista y que es importante la participación de otros partidos y la suma de otros partidos que de entrada hacen una gobernabilidad posible en no pocos territorios. Eso es así. Y luego lo del 15M se las prometería felices quien se las prometiera. Yo nunca soy de los que ha pensado que el 15M fuera a transformar la vida o el país. Yo nunca lo creí. No sé. Yo creo que... Pensar que unos días de una acampada en el centro de Madrid que simbólicamente fueron importantes van a cambiar España pues el que lo pensara no sé. Yo no creo que tanta gente pensase eso. La verdad será que simbólicamente se le ha dado una especie de oreola de momento pero yo creo que ahí habría mucho que ajustar porque no creo que mucha gente pensara que eso iba a marcar un cambio absoluto. La verdad será que ahí se reivindicaron las vidaspectos que uno poco siguen pendientes pero no creo que muchísima gente en este país pensara que eso iba a cambiar España por desgracia. Yo creo que la gente sabe perfectamente pero no será que se conforme que se movilice más o menos pero la gente sabe yo creo que está muy por desgracia muy habituada a que las cosas tardan mucho en cambiar determinadas cosas y que aquello no iba a transformar el país. Esa es la realidad. Otra cosa será que haya mucho que analizar de lo que se dijo que se iba a tener en cuenta de aquella movilización y luego lo que realmente se ha cumplido que yo creo que hay bastante por cumplir eso sí pero yo insisto yo al menos no pensé que el 15M fuera a cambiar fuera a transformar el país. Ojalá que una movilización de ese tipo de cuatro o cinco días transformara una nacional una nación pues por desgracia no es así no ocurre ni quiero que mucha gente creyera. Otra cosa será que hubiera que se muestran que había ganas de que se pusieron una serie de postulados sobre la mesa y demás simbólicamente está bien y no le voy a restar importancia pero tampoco voy a decir no, aquello se dijo que el sol iba a cambiar la historia de España pues hombre ¿tú cómo calificarías el estado actual del periodismo en nuestro país? Si hace buen periodismo se puede hacer la pregunta para mucho pues a ver de entrada me gusta tener en cuenta que en muchos sectores de la vida hay bueno o mal o de regular por una parte vivimos un tiempo en el cual hay una transformación porque de entrada las propias nuevas tecnologías nos llevan a eso a que los formatos cambian los canales las formas de encontrar huecos para contar cosas se van ampliando en ese sentido es también muy a tener en cuenta lo que está ocurriendo con las generaciones que vienen consumiendo ya otro tipo de formatos que ya no ponen tanto la tele tradicional por ejemplo o la radio o el periódico tradicional eso es muy importante muy importante pero por otra parte también hay una involución yo creo que ha habido como una especie de no sé no sé no sé no sé sí un poco de cerrarse en banda no pocos sectores mediáticos importantes como para que haya más control sobre sobre lo que se cuenta y más oligopolios en determinados aspectos de una ligazón con poderes económicos y políticos para tener digamos más poder pero al mismo tiempo sí que se ha ido perdiendo también credibilidad de cara al espectador o sea que digamos que por una parte hay una involución un encogerse proteger un círculo determinado pero lo que se está viendo que viene con las nuevas tecnologías y con lo que consumen los jóvenes y demás y no tan jóvenes yo creo que es como un tsunami esa es la realidad pero seguimos en algo que es muy parecido que es el que es el juego de intereses vienen pactos no confesables vienen en colisión de aspectos determinados entre el poder político económico mediático ahí hay un juego que es muy digna de analizar yo defenderé siempre la parcela de contar lo que ocurre que es la función que tiene que ejercer el periodista y siempre rechazaré intromisiones políticas o económicas que sean espúreas entiendo que hay un poder económico que está ahí que invierte en medios y eso no significa que sea para manipular todo el mundo que invierte en medios de comunicación no lo hace con malos fines en absoluto hay editores respetables pero es la que hay bueno pues que quieran contar su línea editorial etcétera pero hay gente también con interés de trabajar en los medios si no esto que sería pero está ahí ese juego que hay de poder económico político y medios y la gente sí que ve y la gente está quemada con aspectos que se ven en los medios pues porque se ve muchas veces un excesivo creo yo un excesivo patrón de controlar el mensaje para unos intereses determinados que distan mucho de lo que debe ser el interés general y la gente ve ese tipo de trampas y está yo creo disgustada en ese aspecto por eso yo creo firmemente en la dignidad en la profesión en el código deontológico que te lleva a contar lo que ocurre y lo que afecta a la ciudadanía ¿está siendo más fácil que nunca silenciar al mensajero? ¿hemos pasado del perro guardián al perro dócil? vamos a ver de entrada a ver yo no sé mi perro mi perro tiene una perra que se llama Luna otra que se llama Chuli esos son perros a ver vamos a ver los medios de comunicación son canales para para tener el contacto con la ciudadanía y trasladarle lo que ocurre y hay periodistas que dentro de ese juego intentan mantener la dignidad cada día y desarrollar su oficio igual que hay otros pues que se prestan a juegos de yo creo de bueno pues de de servidumbre de no estar tanto a lo que ocurre sino a hacerle la pelota a Talo Pascual que no están tanto en en la libertad como en la autocensura ese tipo de aspectos no lo hay condicionantes muy importantes no hay una crisis económica en los medios de hace tiempo que se ha plasmado un recorte de profesionales en mayor carga de trabajo en mayor precariedad y eso también se nota y luego en este país es bueno decir que también muchos medios dependen de la subvención que viene de la administración subvención o a veces inversión que viene de la administración pública de turno gobierno municipal provincial autonómico nacional o de tal poder económico que mete un dinero en el medio entonces eso si se hace con transparencia con equidad y con justicia vale si se hace con opacidad y con condicionantes espurios para contar unas cosas y tapar otras pues ahí tenemos un problema pero esto está muy presente en el panorama de los medios no sé te hablo de una serie de aspectos que es economía quien pone la pasta autocensura libertad de expresión valentía dignidad de ontología ahí tienes una serie de aspectos que son interesantes y otro muy importante que es la revolución tecnológica que estamos viviendo oye hablando de matar al mensajero y esto fue literal y aquel programa tuve yo oportunidad de seguirte en directo estaba en casa y me lo merendé tal y como tú lo estabas comentando el asesinato de tu colega David y su compañero Roberto en Burkina Faso que difícil te fue te fue aquello sin Torah o sea tremendo contar cómo asesinan a un compañero tuyo sí porque al final es verdad que David Beriaen pues es un compañero con el que compartí clases es además curiosamente David yo creo que es la persona que me hace la primera fotografía en un estudio de radio que fue el de Radio Pamplona porque había estado previamente haciendo prácticas yo en la SER de Soria pero nadie me había hecho una foto ahí creo que era lo siguiente pero ese año pues empezamos a poder hacer algunos hay unos pequeños informativos en Radio Pamplona que se grababan nada un minuto o dos que ponían las desconexiones de la noche y David que era un tío siempre muy inquieto y demás pues dijo un día vamos voy a ir con la cámara y tal ahí al estudio y tal unas fotos y demás y ahí estaba David y luego tengo otras anécdotas una vez que nos detuvieron ahí en mitad de Pamplona que íbamos a un concierto extremo duro mi amigo Sergio hizo una maniobra y yo creo que era Sergio que conducía yo creo que no era David y luego yo no llevaba del carne identidad eran los años además de ETA y todo esto entonces claro y las pintas que teníamos entonces eran las que tenían yo iba el Perro Largo David Berriain era Sergio Amador y tal y las pintas que llevábamos nos pusieron contra el coche tal una cosa muy cosas contaríamos todas las anécdotas total que David pues es verdad que alguna vez habíamos convengado porque David se metía en sitios muy complicados periodista muy vocacional periodista con mayúsculas había hecho bromas de lo que podía ocurrir por este tipo de trabajo que él asumía porque le gustaba y bueno pues lo que pasó en directo fue que me contaron que habían matado a un periodista Burkina Faso que era español y tal y yo enseguida yo no sabía que estaba David ahí Sergio que éramos los tres ahí en la universidad sí sabía que había intercambiado mensajes no sé si el día antes o poco antes y sí me tengo que ir aquí porque tengo que sacar quiero sacar una cosa que no y yo entonces no sabía que estaba en Burkina pero sí es verdad que cuando me dijeron en la televisión por un pinganillo te van diciendo desde arriba cosas y demás y entonces cuando me dijeron pues yo enseguida como a veces un poco mal pensado ya me puse muy alerta y dije pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿no? preguntaba yo mientras porque la gente no te ve lo que tú hablas cuando hay un vídeo o cuando no te ven o no te enfocan pero yo estoy permanente hablando y entonces pues yo estaba ya nerviosito y nada y cuando me dieron el nombre pues sí es duro lógicamente muy duro que pase eso que bueno lo que es la vida pero esto en el directo puede ocurrir me ocurrió también con una compañera de clase en el instituto con Eva Gonzalo que también murió de avión también en el extranjero y también estaba entonces haciéndolo hoy por hoy a primerísima hora de la mañana en la SER y también salió la noticia de que había muerto una española y era Eva Gonzalo de Tarazona y también aluciné bueno en este caso era absolutamente más inesperado en el caso de David es que arriesgaba pero hay que decir que David era un periodista absolutamente vocacional que hizo lo que quería hacer que era un tipo de periodismo valiente y yo creo que una persona que murió haciendo lo que quería bueno lo mataron lo que quería y no sé me parece que trabajó siempre con una dignidad enorme y una profesionalidad como la copa de un pino y esa es la realidad oye y hablando de estudiantes ya estamos terminando hablando de estudiantes de universidades aquellos que puedan estar viendo esta conversación ¿tú tienes algún consejo? ¿te atreves a dar algún consejo a los chavales que están a punto de salir de la facultad? no sé ¿qué consejo se le puede dar a estos chavales? yo creo que es muy bueno que lean no quieren que lo sepas sí lo digo lo digo de verdad o sea yo es un libro que si yo hubiera podido leer cuando estaba acabando la carrera creo que lo hubiera no sé está mal hablar de un mal está mal hablar de uno mismo o del trabajo de uno mismo pero es un libro que yo recomiendo me parece que es un buen mapa para saber un poco lo que se cuece en este país y luego hay capítulos especialmente vamos a decir que especialmente el último me parece una buena brújula también para lo que creo que se puede y se debe hacer hoy en día si no es un joven periodista hay alguno más para ir un poco viendo cómo se fragua la historia no sé me gusta pensar lo que hemos hecho algunos desde muy abajo trabajando en medios locales medios muy pequeñitos haciendo muchas horas de prácticas de noche trabajando de noche de fin de semana aprendiendo también de las puñaladas que nos han dado dando guantazos de yo creo de estar en un sitio y en otro porque te han ido quitando y aprendiendo un poco cuál es el croquis de lo que hay y si alguno puede aprender de eso le viene bien la experiencia y es lo que puede aportar también lo que cuento está muy basado en la experiencia Jesús espérate que me ha salido son las cosas del directo un mensaje de Zoom diciendo que tienes 10 minutos exactamente me llevaría toda la tarde preguntándole tampoco quiero apagar todo esto lo que quiero es que el día que vengas a Nerva pues la gente te pregunte que tú lo que a ti lo que te gusta es eso que te pregunten la gente que aprovechen la oportunidad que vas a estar ahí el día 7 de octubre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural que aprovechen tu presencia y que pregunten todo lo que quieran oportuno ha sido un gustazo amigo te deseo lo mejor muchísimo éxito y cualquier día de estos también nos cruzamos por el camino sí me gusta mucho que la gente venga y pregunte porque al final es verdad que la comunicación es tener un encuentro con otra persona que puedes llegar a la ciudadanía si no no tendría sentido y me parece muy importante escuchar y que la gente también te traslade lo que piensa y inquietudes al final hay periodistas que viven como una especie de verdad de halo ahí o de burbuja o de jaula de cristal que no se relacionan o que prácticamente no se relacionan con la ciudadanía a mí me encanta ir por la calle encontrarme con la gente que te pregunte y que te diga yo soy muy no sé por qué vengo del pueblo y era muy tímido pero a mí me cambió mucho ya te digo lo que hice el teatro lo que hice el grupo de rock que tuve y todo esto y entonces me gusta encontrarme con la gente y chafardear y hablar y yo soy de los que están ahí igual están esperando la frutería que la tienda en la pespadería se pueden hablar ahí si te preguntan me gusta y entonces si tú haces actos de este tipo me parece bonito que la gente venga y pregunte porque la gente tiene dudas y cuestiones que plantearse de lo que ocurre porque al final los medios de comunicación están muy relacionados con lo que nos ocurre en el día a día pero no solo los medios de comunicación lo que ocurre con la política con la economía con los que mandan entonces es una buena creo que es una buena oportunidad para que la gente esté ahí y pregunte también con esa intención de hago todos estos kilómetros y en este caso pues estaré en Nerva estaré en Córdoba el día 6 el día 7 en Nerva que no conozco pero que tengo muchas ganas de conocer a Nerva y a la gente de Nerva ¿cómo se llaman los de Nerva? ¿cuál es el gentilicio? Nervenses pues hay hay que estar ahí con los Nerves un abrazo y a la gente y a la gente que no conozco que no conozco